En este video vamos a aprender cómo organizar la información y los contenidos que hemos creado a través de entradas y páginas en nuestro Wordpress. Lo primero que vamos a ver son las categorías y etiquetas que nos van a permitir organizar mejor la información. Para eso vamos a ir a una entrada que creamos en un video anterior y vamos a ver cómo funcionan las categorías y etiquetas. Vemos que en el panel lateral derecho tenemos unas secciones de categorías y etiquetas. Para poder diferenciarlas podríamos decir que las categorías se refieren a grandes áreas temáticas en las cuales se organizan los contenidos de nuestro sitio. En cambio las etiquetas son especies de palabras claves que guían a los lectores a través de distintas rutas de contenido. Las categorías en general se utilizan una sola categoría por entrada o página y también tienen la peculiaridad de que tienen jerarquías. Es decir, se pueden crear subcategorías a partir de una categoría de jerarquía superior. En cambio las etiquetas tienen todas una jerarquía horizontal, si se quiere, al ser todas palabras claves. Vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, en esta entrada tenemos la posibilidad de colocar una categoría entre las ya existentes, por ejemplo la de tutoriales que ya la hemos creado. O también, si creáramos una entrada nueva, podríamos agregar una nueva categoría, por ejemplo una categoría de noticias. Y al crear la nueva categoría podríamos elegir si es una categoría de jerarquía superior o si estaría como subcategoría de otra categoría ya creada. Agregamos la nueva categoría y podríamos aquí también seleccionar esa categoría. Como les decía, lo recomendado es solo marcar una categoría por entrada o página. Y luego tenemos las etiquetas, que como les dije son palabras claves. Que también las etiquetas se pueden crear en el momento al crear la entrada o seleccionar entre etiquetas ya existentes. En este caso vamos a elegir algunas ya existentes. En este caso se despliega cuando uno la está tipeando automáticamente y la seleccionamos. También podemos crear nuevas etiquetas directamente tipeando una nueva palabra. Por ejemplo, curso 2019. Una vez que ya seleccionamos las categorías y etiquetas que queremos agregar a nuestra entrada o página, actualizamos esta entrada. Una vez que comprendemos cómo se colocan categorías y etiquetas en una entrada, lo siguiente que vamos a aprender es cómo se gestionan las categorías y etiquetas con mayor profundidad. Para eso, en el panel lateral izquierdo hay secciones específicas donde se encuentran todas las categorías y etiquetas ya creadas. Vamos a ir, por ejemplo, a la sección de categorías. Acá lo que vemos es una lista con todas las categorías ya creadas, con la cantidad de entradas o páginas asignadas a cada categoría. Y entrando a cada una de las categorías, haciendo clic en ellas, se puede gestionar el nombre de la categoría, la URL o la dirección web que va a tener esa categoría, la jerarquía e incluso una descripción. Escripción que se va a mostrar cuando la gente acceda al archivo de esa categoría. También podemos crear desde esta interfaz nuevas categorías. Asignándole también nombre, dirección web, jerarquía y descripción. Lo mismo ocurre con las etiquetas. La única diferencia, como vemos, es que a las etiquetas no se le asignan jerarquías. Pero el funcionamiento es prácticamente idéntico al de las categorías. Una vez que ya aprendimos cómo colocar categorías y etiquetas a nuestras entradas y páginas y cómo gestionar las categorías y etiquetas, Ahora vamos a ver cómo crear y gestionar menúes en los cuales se pueden incorporar tanto elementos que tanto páginas y entradas como categorías. Para ir a la gestión de menúes, tenemos que ir al panel lateral izquierdo, en apariencia, desplegar el menú e ir a justamente menús. Allí lo que vamos a ver es, por un lado, los menúes que ya tengamos creados y por otro lado, la posibilidad de crear nuevos menús y gestionar los menús existentes. Vamos, en este caso, a crear un menú para ver cómo se arma. Para eso, hacemos clic en crear un menú. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a decir que cree el menú. Y vamos a comenzar a agregar elementos. Los elementos que se pueden agregar, como ya dijimos, son páginas, entradas, enlaces personalizados y categorías. Por ejemplo, podemos agregar una página que ya hayamos creado. Es muy importante recordar eso. También podemos agregar alguna entrada, por ejemplo, la que recién estuvimos viendo. Enlaces personalizados. Esto puede ser un enlace a otro sitio web, por ejemplo. O enlaces a cualquier página o entrada de nuestro sitio. Pero, por lo general, enlaces externos. Y también podemos agregar categorías. Al agregar una categoría, lo que va a ver la gente es, en el menú, el enlace al archivo de todas las entradas que se publicaron bajo esa categoría. Esta potencialidad hace que se puedan, o sea, permite agrupar mucho contenido bajo una misma dirección web que la gente luego puede visitar. También, otra característica que tienen los menúes es que tienen jerarquías también. Por lo cual, se pueden agrupar de manera que haya un submenú. Por ejemplo, eso se hace moviendo con el mouse el contenido del menú. De manera que quedan agrupados los contenidos. Pueden tener muchos grados de jerarquías y que queden anidados en el menú. En nuestro caso, vamos a dejar estos tres enlaces del menú como la jerarquía superior. Otra posibilidad que brinda es, lo que hay que definir es en qué ubicación va a estar el menú. Esto depende del tema que tengamos instalado. Algunos temas permiten por defecto un solo menú y otros temas permiten varios menúes en distintas ubicaciones. En el caso de este ejemplo, tenemos un solo menú que permite nuestro tema, que es el primario. Es este que lo vamos a elegir para que se muestre el menú que hemos creado. También podemos elegir si las páginas que creemos en nuestro sitio se van a agregar automáticamente a este menú o no. Y luego, una vez que ya tengamos creado, que ya estemos satisfechos con el menú que hemos creado, lo guardamos. Cuando tenemos más de un menú, nosotros podemos crear la cantidad de menúes que queramos. Pero, como les decía, nuestro tema por defecto va a permitir uno o dos menúes en áreas pre-asignadas. El resto de los menúes que creemos, si queremos que se muestren a los lectores, lo que vamos a tener que hacer es incorporarlos a través de widgets en otras áreas de nuestro sitio web. Eso es importante. Crear un menú no quiere decir que inmediatamente este menú sea visible, sino que luego vamos a tener que asignar dónde se va a visualizar. Bueno, esto es todo por ahora. Repasando, lo que hicimos fue colocar etiquetas, categorías, aprender cómo se gestionan. Y luego, ver cómo se crean menúes para mostrar en nuestro sitio, tanto categorías, etiquetas, como páginas y entradas. Podemos ir a ver cómo queda en nuestro sitio web. Aquí lo vemos en este tema. En los menúes, el menú principal se muestra arriba a la derecha, como vemos, con los contenidos que designamos en este tutorial. Y así tenemos organizada la información, que es muy importante tenerla organizada, porque cuanto más contenidos tengamos en nuestro sitio, más importante es que esté bien estructurado para que la gente pueda acceder fácilmente y no se pierda entre la gran cantidad de contenidos. Un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales.